Bien, pues en este primer ejemplo lo que tenemos es un ejemplo para poder calibrar un sensor de gas, ¿vale? Ahora os mostraré el sensor, pero bueno, la idea ya la he comentado, tenemos que esperar a que pulse el botón de dos y en ese momento realmente empezará la calibración y transcurrido un tiempo, bueno, lo que hace es que se pone a calibrar y transcurrido un tiempo pues realiza varias medidas y nos devolverá el valor de R0 que debemos anotar y utilizar para los siguientes ejemplos, entonces vamos a pasar un momento a la cámara cenital para mostraros el sensor de gas donde lo tenemos conectado, mira, tenemos el sensor de gas, el MQ2 y lo tenemos conectado aquí ahora mismo al pin A3, ¿vale? Bien, vamos a volver un momento a la pantalla de Facilino y entonces mirad, bueno, aquí tenéis los valores de las medidas, ¿vale? que está devolviendo de momento el sensor de gas, ¿vale? Esto como digo debería estabilizarse, debemos tardar un tiempo razonable aproximadamente 20-30 minutos en que estabilice, como vais viendo las medidas van cambiando pero van poco a poco, si os fijáis van poco a poco decrementando, esto quiere decir que todavía estamos en la parte que no está realmente bien estabilizado, ¿vale? con lo que si ahora nos ponemos a calibrar pues el resultado que obtengamos realmente no será válido, ¿vale? tendríamos que esperarnos a que se caliente adecuadamente, pero bueno, vamos a darle, ¿vale? voy a pulsar al botón D2 para que empiece el proceso de calibración, ¿vale? y que veáis que bueno, pues que nos muestra un resultado final, ¿vale? ahora se ha puesto a calibrar, las condiciones de calibración a veces cambian un poco dependiendo un poquito del entorno pero se tiene que hacer siempre en aire libre, ¿vale? y ahora lo que está haciendo es midiendo 50 veces la medida en la analógica del sensor de gas, haciendo una media y con eso calculando en aire limpio el valor de la resistencia R0 que luego necesitaremos, ¿vale? a veces tarda un tiempo y ahí lo tenéis, ¿vale? en este caso ha salido un valor muy pequeño, ¿vale? no es habitual, insisto, no está el sensor lo suficientemente caliente como para que funcione, ¿vale? porque de hecho si volvemos a resetear, pues bueno, él va dando mediciones que con el tiempo van bajando, como veis, de valor y esto tendría que estabilizarse, para poder realmente hacer este proceso, ¿vale? pues nada, muchas gracias.